Feliz Halloween, día en el que los monstruos, demonios y espíritus deambulan libremente por las calles. Y para conmemorar tal ocasión, hoy les voy a contar algunas historias de terror ocurridas a Idols, así que acompáñenme. Número 1. Solar y los misteriosos pasos. Según cuenta Solar, una noche cuando estaba durmiendo, unos sonidos de paso la despertaron. Estos sonidos provenían de la habitación de Waza, así que Solar se dirigió para revisar. Pero como adivinarán, no había nadie ya que esa noche Waza había ido a su ciudad natal. Luego de este incidente, las chicas se mudaron de dormitorio. Número 2. Top de Big Bang y el iPod. Big Bang ha tenido varias experiencias paranormales, pero una en especial ocurrió frente a las cámaras. En el video se puede ver cómo Top, junto a los miembros de Big Bang, están reunidos cuando de pronto su iPod comienza a reproducir música. Esto sin que nadie lo tocara, pero lo más perturbador era que este iPod estaba completamente apagado. Número 3. Mina de Girl Day y el Fantasma Pervertido. Durante un programa, Mina impresionó a los presentes al contar su historia de terror. En sus propias palabras, me desperté a las 6 de la mañana y me estaba bañando, cuando alguien intentó abrir la puerta. Pensé que podría ser uno de los otros miembros, así que llamé. Pero no había indicios de que hubiera nadie allí. Y luego, una vez más, alguien golpeó la puerta con fuerza. Reuní mi coraje y abrí la puerta, pero no había nadie allí. Número 4. Jungkook y el Fantasma que Pronostica el Éxito. Una leyenda urbana dice que si un músico se encuentra con un fantasma antes del lanzamiento de su álbum, esto será todo un éxito. Y esto le ocurrió a BTS cuando estaban preparándose para el lanzamiento de su álbum Gwyn's. Pues este travieso fantasma no dejaba de interferir mientras los chicos trataban de grabar la canción principal, es decir, Blood, Suit and Tears. Y sabemos que este fantasma tenía razón, pues esta canción fue todo un éxito. Número 5. El Masaje de Piernas a Dino de Seventeen. Esta historia ocurrió durante la estancia de Seventeen en Nueva York. Según cuenta Dino, recibió un masaje en las piernas, el cual supuso era del personal del hotel. Pero para su sorpresa, cuando abrió los ojos no encontró a nadie. No mames, no mames. Y ya que viste este, cuéntame, ¿tú también has tenido una experiencia paranormal? Si es así, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Y hasta aquí el video, pero antes los saludos de este día son para... ¡Suscríbete! 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 Y yo me despido recordándote que te suscribas y mires alguno de mis otros videos que seguro te va a gustar. Así que cuídate mucho y nos vemos en el próximo video.